Música 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 Y ahora preguntan dónde está den Arte Música La gente pasa la que está en el Trono Saltado, saltado Eh, eh Saltado, saltado Eh, eh Saltado, saltado Eh, eh Alguien se sabe la intención Vamos en la Trono Cuente por favor Como yo no sufrí Más fuerte Como yo no lloré Yo trato de besar Más fuerte Para empezar Yo trato de besar Para ser herida La más herida ¡Eh! ¡Eh! Hacia tu mano ¡Eh! ¡Eh! Dos cervezas Para empezar Yo trato de besar Para ser herida Dos cervecitas Para empezar Yo trato de besar Para ser herida ¡Eh! ¡Eh! Corazón cerrado! ¡Eh! 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 Sigo enamorada, cuéntenle, que no se me da fronca No lo puedo borrar de vida, aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle, que muero por sus besos, cuéntenle, que espero sobre el beso Es tu amor, es un juego en sentido, que no puedo apagar dentro mío Díganle, que sigo enamorada, cuéntenle, que no se me da fronca No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle, que sigo enamorada, cuéntenle, que sigo enamorada Qué lindo es el amor, por Dios ¿A quién le gusta esta canción? ¡Levanten la mano! Muy buenas tardes, linda gente, somos muy felices de estar aquí Bueno, corazón serán una vez más Muy felices de estar esta tarde compartiendo con los hermanos peruanos y ecuatorianos, por supuesto Espero que sea de su agrado, es una tarde con mucha cumbia Y bueno, vamos a hablar con los éxitos del momento y del recuerdo de corazón serán Muy bien, ok, para la gente de Cuenca, con mucho cariño a la gente de Cuenca que está presente Quiero mirar un salón muy especial a toda la gente de Cuenca que nos está pasando bien A ver, ¿quién quiere su polo? ¡Levanten la mano! ¿Quién quiere su polo? ¡Levanten la mano! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, eso, qué bonito ¿Dónde está las mujeres más alerias de la tarde que le maten la mano? Las mujeres que son recontra tranquilas Las mujeres que son recontra sanas Las que no les gusta mucho el alcohol ¿Sumar en placa con esa cara? ¡Dios mío! A ver, esta pregunta si va en serio No quiero que se ríen, por favor A ver, pero me responden con la sinceridad ¿Dónde están las mujeres? ¡Vírgenes! ¡Un grito! ¿Ya ves cómo se ríen las... A ver, otra vez ¡Un grito a las vírgenes! Mira que la señora que está con sus cuatro hijas grita ahí, me imagínense ¿Cómo puede ser posible? ¿Dónde están los varones? Que levanten la mano a los machos Dicen que los hombres solo son de una mujer, nada más, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos hombres mujeres hay aquí? ¡Levanten la mano! ¿Cuántos hombres tienen dos mujeres? Ahí está Claro, el señor dice, tengo tres mujeres, su esposa y sus dos hijas ¡Qué lindo! Ahí está ¡Felices los cuatro! ¡Ay, ay! ¡Qué bien! Ahí está toda esa gente ¿Cómo está allá al fondo esa batería? ¿Cómo está? Allá, levante la mano, salúen ¡Hola, hola! ¡Chica del corazón cerrado! Allá al fondo también, chicas, salúen Ahí está Susana, está Irma, está Nicole, está Lucía Ahí está mi amigo Fran Ríos y todo el marco musical con mucho cariño Fran Ríos, también tu saludo a todas las chicas con mucho cariño de aquí ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Hay gente de Ecuador? ¡Perú! Arriba Perú y Ecuador, un solo corazón en este día tan especial Espero que nos puedan disfrutar y bailar en este momento En este escenario de corazón cerrado con ustedes Así es Señoras y señores, vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando con todos ustedes en esta ocasión Pero quiero que levanten la chela, ¿dónde está la cerveza? A ver, quiero que todo sea un saludo por la soltería Los que están solos, los que están solos A ver, levanten, levanten su lata, levanten su lata Los que le dicen saludos a la soltería ¡Arriba la lata! ¡Arriba la lata! ¡Arriba la lata! Los que no se van a casar, nunca levanten la mano, ¿quiénes son? Ahí está Nunca dice la fraca Así es ¡Señores, llamanos, señores! ¡Llevanos, señores, llamanos, señores! ¡Santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa, santa! ¡Señores, llamanos, señores, llamanos, señores! Que no crees, pero hoy es la vida Cuando más te responde Que no me quise, no me quise A mi amor, no me quise Que no me quise, que no me quise Me interviene mi amor Con tus besos Dice a ti En tu cuerpo Y en tu cuerpo Te voy a prohibir Y en tu corazón Y en tu corazón De las muertas Hay que un reloj Me despliegue Mi compañera No quiero más seguir Me despliegue Mi compañera Me despliegue Mi compañera Me despliegue Mi compañera No quiero más seguir Me despliegue Mi compañera Oh, oh, oh Me despliegue ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Así que vente, vente, ya no te quiero, yo no te quiero Así que vente, vente, ya no te quiero, yo no te quiero Díselo, díselo, vente por la serie, por eso déjame Corazón de Franco, que se vaya En mi vida, en mi vida, en mi vida Que no te asustaba de mí No siempre me puede No me va a bajar Si no te quede Me siento, me siento Que no te quede No siempre me quiero No siempre me quiero No siempre me quiero Yo siempre me quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Me parece el mundo más alegre Guayita ¡Aplausos para Corazón Cerrero!